Diariamente las personas reciben miles de llamadas telefónicas cada segundo, pero en algunas ocasiones se han registrado llamadas fuera de lo común. Y es que cuando suena un teléfono, no sabemos lo que puede estar sucediendo del otro lado de la línea. Llamadas que pueden cambiar el destino de una persona o que pueden revelar cosas perturbadoras. En este video conocerás algunas de las grabaciones de las llamadas más escalofriantes registradas en el mundo. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo Bienvenidos. Iniciamos este video con la historia de Paul Michael Stefani, el asesino de la voz llorosa. Paul Michael Stefani fue un asesino en serie en el área metropolitana de Minneapolis, conocido como el asesino de la voz llorosa, debido a que realizaba llamadas telefónicas al número de emergencia 911, informando sobre sus delitos, con una voz aguda y angustiada. Sus delitos comenzaron en 1980, cuando golpeó brutalmente a Karen Potak con una barra de hierro, para después violarla. Esto sucedió mientras Karen caminaba a su casa después de una fiesta en Año Nuevo en Wisconsin. Ella recibió una profunda cuchillada en la garganta. El asesino llamó a la policía a las 3 de la mañana para informar sobre el ataque, con una voz quebrada, pidiendo a la policía que acudieran hacia las vías del tren, mencionando que había una chica lastimada. Más tarde, después de apuñalar a Kimberly Compton el 3 de junio de 1981, el asesino nuevamente contactó a la policía, declarando... Declarando... No hablas, solo escucha. Víjate lo que hice para Compton. No me pude ayudar, pero no sé por qué me he entendido. Estoy tan obsesionado por eso. Continuo a estar lleno de todos los días. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo pensar en estar lleno de aquí. Finalmente, Paul Michael Stephanie fue detenido. Falleció de cáncer 16 años más tarde en prisión. El caso de Henry McCabe. Este es uno de los casos de muerte más extraños. Henry, residente de Minnesota, se encontraba reunido con amigos. La noche del 6 de septiembre de 2015, cuando terminó la reunión, Henry pidió que lo llevaran a casa. Y es aquí donde sucede lo extraño. Su amigo asegura que Henry pidió que lo dejara en una gasolinera. Pero más tarde, la esposa de Henry recibió un mensaje en el buzón de voz, donde se escuchan personas caminando, gritos de angustia, jadeos y una voz masculina que decía basta. El fragmento que se tiene de la llamada es el siguiente. Tiempo más tarde, encontraron su cuerpo flotando en un lago. La autopsia reveló que murió ahogado. La policía buscó en las videograbaciones de la gasolinera, pero no hubo ninguna evidencia. El único sospechoso fue el amigo que le dio el aventón a Henry. Las Torres Gemelas Una de las mayores tragedias sucedidas en los Estados Unidos fue el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Las personas acorraladas por el fuego, sin posibilidad de salvar su vida, intentaban pedir ayuda a través de los teléfonos. Y una de las llamadas más escalofriantes fue la de Michael Kevin Cosgrove, un ejecutivo de negocios víctima de lo sucedido. Durante los últimos momentos de la conversación telefónica entre él y el operador de emergencias, se puede escuchar a Kevin gritar mientras la torre sur se derrumba. Después, la llamada se corta. ¿Qué pasa? ¿Mine es Cosgrove, pero se hacía un par de dos veces ya? ¿Qué pasa? C-O-S-T-R-O-V-E ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el siguiente? ¡Oh, Dios mío! El hombre acusado de ser este famoso asesino serial fue detenido el martes 24 de abril de 2018. Las autoridades empezaron a comparar las muestras de ADN que tenía el asesino con los perfiles genéticos en sitios de internet, donde la gente suele rastrear sus ancestros a través de sus genes. Y en una de esas páginas encontraron un perfil que coincidía, a través del cual exploraron árboles genealógicos y siguieron pistas para identificar posibles sospechosos. Según la fiscalía, ese proceso les tomó bastante tiempo, pero dio frutos. Encontraron la aguja en el pajar. Así lo describió la fiscal del distrito Anne Marie Schubert cuando anunció que habían atrapado al asesino del Golden State. Una de las historias más sonadas es cuando el asesino llamó por teléfono a una víctima antes de atacarla. Durante 40 años, este asesino fue buscado por las autoridades, tras cometer 12 homicidios, aproximadamente 45 violaciones y múltiples robos a residencias entre 1976 y 1986. El asesino del Golden State ha caído. Slenderman Este es un personaje ficticio que se originó como una creepypasta en los foros del portal especializado llamado Something of All en el año 2009. Slenderman tiene características sobrehumanas. Además de que absorbe, mata o se lleva a sus víctimas sin dejar evidencia a su paso, su rostro es pálido y fantasmal. Parece que está envuelto como en una gasa o tela. Pero al parecer este sujeto pasó de la ficción a la realidad. Y es que basta con recordar el caso donde dos chicas querían impresionar a Slenderman, así que engañaron a su amiga para llevarla a una zona buscosa en Wisconsin, y ahí la acuchillaron 19 veces. Al ser arrestadas estas niñas, confesaron a las autoridades que conocieron a esta criatura en creepypasta.wikia.com, un sitio web de historias de terror. Y es ahí mismo en la red donde circulan supuestas fotos y evidencias de que este personaje es real. Y una de las pruebas es esta supuesta llamada. 9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? Alguien me ha seguido y mi hermano de casa de la escuela. ¿Cómo puedo ir a la casa? ¿Has visto esta persona antes? No. ¿Puedo pedirle a su ayuda? ¿Dónde estás ahora? En la sala. En la sala. Estoy mirando a la ventana. El hombre grande está nos asustando. ¿Dónde está el cielo? En frente de la casa. ¿Qué está haciendo? Está estando detrás de un árbol. Él está muy altos. Nos ayudó. Está asustado. ¿Qué fue eso? No sé. El árbol se salió. Estoy asustado. El ayuda está en el camino. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué está sucediendo? Él está mirando. Él no tiene miedo. Él está sin vida. No sé. Calm down. ¿Sabe tiene un mask en? No. Él está mirando. Él está mirando. Calm down. Ayúden, nos ayuden. Solo que él es fuera y te de asado. E te serás bien. Describe él a mí. Él tiene una risa y una ticla. Él está muy larga. He has long arms He's bald I'm scared Be brave I want you to be strong right now It's going to be fine I'm here with you He's coming How is your brother doing? He's not doing anything He's acting strange What is he doing? Staring He's staring at me Is he scared? No He's not saying anything How old is he? Nine What is the tall man doing now? What's the matter? He's He's inside the window Facing me Back away from the window Get your brother Go into the restroom And lock the door Young lady Are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady Are you okay? I'm fine now I'm not scared anymore The tall man just wants to play He's my friend Where is he? They live with me now They're safe Who are you? She will be missed Sir, please don't do this I see you all right You're scared I feel your worries And your doubts The one you called The one you called Will be mine too How do you know my daughter's How do you know my daughter's name? Good bye Hello? 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 Thank you Jake Evans El 4 de octubre de 2012 A las 12.30 de la madrugada en el estado de Texas Jake Evans de 17 años llamó al 911 para informar que acababa de matar a su madre y a su hermana de 15 años con un revólver La grabación de la llamada dura 24 minutos Y en ella podemos apreciar la profesionalidad y sangre fría con la que la operadora del 911 va conduciendo a Jake para obtener los datos necesarios Además de hacerle mantener la calma, conseguir que siga el teléfono y permanezca en la escena del crimen hasta que lleguen las autoridades Jake, quien relata a la operadora los sucesos con una frialdad sorprendente, parece no entender lo que ha sucedido Y además le confiesa que llevaba semanas planeando matarlas, porque había cosas de su actitud y de la gente en general que no soportaba 9-1, ¿dónde está tu emergencia? Mi casa Ok, ¿qué es la emergencia? Uh, yo just maté mi mamá y mi hermana You just maté tu madre y tu hermana, ¿cómo lo hiciste eso? Uh, I shot them with a .22 revolver ¿Estás seguro que están dead? Sí Ok, quiero que estés en el teléfono conmigo, ¿ok? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ok, ¿dónde está el arma? Uh, está en el pincón de la cocina Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? Uh, I don't know, I, uh, I wasn't, it's weird, I wasn't even really angry with them, it just kind of happened, I've been kind of, uh, planning on, uh, killing for a while now The, the two of them, or just anybody? Pretty much anybody Why? I don't know, I, uh, I, I don't really like, uh, people's, uh, kind of attitude Right I think they're kind of, they're very, uh, like, you know, emotional, I don't know, verbally rude to each other and stuff like that Right I don't know, uh, it's okay It's just my family, I don't know, they're just kind of really, I, I guess this is really selfish to say, but to me, they, I felt like they were just suffocating me in a way, I don't know Uh, I, I, I think I'm, obviously, you know, I'm pretty, uh, I guess evil, but, uh, that's, you know, whatever Okay, are you, no, don't be sorry I'm listening, okay, you have my undivided attention This, this is really gonna mess me up for this, you know, in the future, uh, see my sister I told my sister that my mom needed her Mm-hmm She was in her room, and she came out of her room, and, uh, I shot her, rolled down the stairs, and I shot her again And then I went down, and I shot my mom about maybe three or four times But I'll never forget that my, uh, sister, she came down the stairs, and she was dreaming, and I was telling her that I'm sorry But, uh, just told Bill Mm-hmm That, you know, I was just gonna make it go away, you know, but she just kept on freaking out But finally, she fell down, and I shot her in the head about probably three times So they're both downstairs? Uh, yes Okay, where are you? In the kitchen Okay, you're not sitting by the gun, are you? No, it's about, like, 10 or 15 feet away from me It's all right Where's your dad? He's out of town Do you know where he is? Out of town? Washington, D.C. Okay And, uh, for, I guess, future reference, I don't really want to see any of my family members, you know Uh, like it, and visiting or whatever I don't know how it works or anything, but I just don't want any type of visitors Deja tus comentarios debajo del video Si te gustó dale like y compártelo Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones Y si nos ves desde Facebook, en la opción seguir, activa ver primero Para que se te notifique siempre cuando tengamos un video nuevo Mi nombre es René Baldo Y esto es Atrapados en el tiempo Y esto es